Bueno, yo soy de Armenia, Quindío. Allá empecé cantando en varios grupos del colegio primero, en el grupo Hens de Pop del colegio, luego en un grupo de aplicación polifónica, luego en un grupo de músicas latinoamericanas, todo esto entre los 10 y los 13 años. Y luego conformé el dueto Sombra y Luz con una amiga de barrio de infancia, con el que ya duramos varios años, grabamos cuatro discos, y eso fue todo a la base de mi carrera. Bueno, pues obviamente siempre hay inspiraciones de muchas cosas, ¿no? Pero la vida personal y las cosas que nos suceden, pues obviamente no estamos exentos como compositores de hablar de ello también. He estado también muy cerca en los últimos años a la poesía, a talleres de escritura, así que también ha sido una fuente muy importante para escribir estas canciones, pero todo parte también desde ese impulso, desde ese impulso natural y desde ese sentimiento, ¿no? De querer expresar algo en un momento y en este caso, pues quería contar esa historia de principio a fin. Se podría entender como si fuera una segunda oportunidad, pero en realidad no se trata de eso esta canción. Es un poco jugar con, o como diría un amigo, darle la vuelta a la tuerca y imaginar un escenario en el que tú puedas encontrarte con esa persona con la que compartiste, a quien amaste y que quizás también te hizo algo de daño, y poder entregarle todo lo compartido, todo lo vivido en una especie de equipaje y regresarle a esa persona todo para no quedar liviano y volver a empezar. Como diría otro amigo, un imposible idílico. Es una descarga sentimental. Ah, ese es otro término que me gusta, eso está buenísimo. También lo usaré. El Arru fue grabado en Bogotá en los estudios de Groove Music, que son maravillosos, con Harvey Marín, un gran ingeniero, y estas guitarras son de Carlos Mario Muñoz, que es un guitarrista increíble con el que estoy tocando. Se logró una cosa muy linda desde el sonido, desde la captura, desde el sentimiento, ¿no? Y Carlos Mario es un músico que sabe también leer muy bien lo que yo quiero transmitir en el mensaje, en la canción, y eso es lo que está allí presente, ¿no? Son diez canciones y que cuentan una historia de amor de principio a fin, y aquí estoy empezando a contarla por el final. Realmente me siento muy orgullosa de todos los videos que he hecho, es el que más me gusta, y es dirigido por el gran Leo Carreño, un increíble fotógrafo, director, artista plástico, y con él ya hemos hecho, este es el sexto video que hacemos juntos. Así que, pues este fue un trabajo muy lindo, muy pensadito, ¿sabes? Como fuimos a Suezca, Cundinamarca, y nos tuvimos un día espectacular, nos hizo un sol increíble, en un lugar un poco desértico, y ya teníamos la idea de ir a hacer una especie de ritual de cierre de esa historia. Por eso voy con un equipaje, y quemo unas cartas, y quemo unas flores secas que representan esa historia, pues que no prosperó, que se marchitó, y también un poco simbolizar eso, devolver, regresar, todo lo que no quieres ya para tu vida, para poder empezar de nuevo, ¿no? No me gusta estarme involucrando en cada detalle, de todas las cosas que hago. No me gusta como simplemente entregar y decir, bueno, lléveselo y después me entrega, no, para nada. A mí me encanta involucrarme en cada cosa, de hecho, él hizo un primer corte y fuimos, lo revisamos. Obviamente respeto mucho los trabajos de gente tan profesional como Leo, pero sí, siempre es como un trabajo un poco en equipo también. Él hizo un primer corte, después fuimos, revisamos cositas, yo le dije, oye, quisiera un final distinto. Y bueno, fuimos buscando y encontramos este hilo que aparece acá en el video, ¿no? Pero sí, yo me involucro en todo. Ese color sí es un color que eligió Leo, todo el mundo ha hablado del color del video. Sí. Y Leo fue el que llegó y me dijo, mira el color que puse, y dije, guau, está increíble. No, precioso. Pues ya también cuando conoces a alguien, cuando nos conseguimos trabajando juntos, pues ya las cosas fluyen mucho más. Voy a tener una gira por México a finales de octubre. Y también esa es una de las razones por las que quise empezar con esta canción, que es la que tiene como ese aire mexicano, ¿no? De ranchera. Y por eso quería, ¿no? Quería empezar por ahí. Y allá va a ser el lanzamiento oficial del álbum. Es un viaje por culturas, es un viaje por aires folclóricos latinoamericanos, de los cuales siempre me he influenciado. Entonces hay, por ejemplo, Cueca, chilena, hay Milonga, argentina, hay Tonada, venezolana, hay Pasillo, colombiano. Hay hasta una canción influenciada por Cabo Verde. Entonces, sí, es un viaje. Es un viaje de aires folclóricos. Bueno, en las redes sociales estoy como arroba Victoria Sur Music, en Instagram y en Facebook. Y en YouTube estoy como Victoria Sur Artist.